Y ya está aquí con nosotros Tania Charly. ¡Muy hermosa! ¿Cómo estás, mi Rabli? ¿Cómo estás? Bien, claro y claro. ¿El novio qué? Está bien, gracias. Bueno, mientras tanto te cuento que hice una inconfianza maravillosa con Roberto Palazuelos en donde me contó muchísimas cosas que muchas personas no sabían y sobre todo me habló mucho de su eterno amigo y para muchos rival, Luis Miguel. Vean la historia. Cuando se habla de la farándula mexicana de todos los tiempos, uno de los nombres que siempre tiene que estar es el de Roberto Palazuelos. Tiene más de 30 años de carrera artística y día a día se sigue reinventando. Acaba de hacer el lanzamiento de su nueva línea de ropa llamada Papi Palazuelos. Fíjate que es un nombre que nosotros no lo inventamos, sino que hay tantas páginas de memes y demás. Hay una que tiene hasta 3 millones de Papi Palazuelos. Entonces vimos que hacían todos estos memes y decidimos registrarla. Pero en medio de todo el éxito que ha logrado en su vida, algo le falta y es la presencia de su madre. Ella se lo llevó a Nueva York cuando él era muy chico. Dicen que lo secuestró. Y entonces su abuelo fue a buscarlo y lo llevó de regreso a México. ¿Tú has vuelto a ver a tu mamá? No, ya no tengo contacto con ella. ¿Por qué lo perdiste así de un momento en que la recuperaste de pronto después de que tus padres... Todo iba muy bien, pero por ahí ella, yo no sé si le dieron dinero o no, qué fue lo que pasó, pero se aventó unas declaraciones muy poco afortunadas a una revista muy importante de México y le dieron portada de como 6 páginas adentro y habló muy mal de mi familia, habló muy mal de mi papá, de mi abuelo, de la que es como mi mamá, mi tía Susana. En realidad, yo siempre le voy a agradecer mucho a ella haberme dado la vida, pero ella no es mi madre porque ella no me crió. Ella, cuando yo regresé a México, que me recuperó mi familia, ella nunca me vino a buscar, nunca le interesó. A mí lo único que me ha desestabilizado y que me ha golpeado y que me ha dolido muchísimo fue el abandono de mi madre. Es algo que a mí me va a doler siempre, toda la vida. Quizá esa ausencia de la figura materna fue la que lo hizo caer en el abismo de las drogas cuando era más joven. Yo nunca he tenido problemas con el alcohol. Mi problema fue con la cocaína. Bueno, pues una vez casi me muero. En un fiestón que llevábamos ya como 48 horas, me aventé a una alberca y con el cambio de temperatura no encontré la salida de la alberca. Y me golpeé contra las paredes, me abrí, me norteé por completo. Mi cerebro perdió, mi cerebro desubicó hacia dónde era la superficie. Y me estaba muriendo y cuando me salí me estaba convulsionando. Una parte en la cocina de los hechos estres. Después de que vuelvo a estar aquí contigo.